Felicitarte desde ya, ¿no? Por, la verdad, la sorpresa que nos diste a todos los sacristas valenses. Sí, muchísimas gracias. Contando. La verdad que fue algo muy, muy lindo lo que se logró, porque no lo esperábamos, pero nosotros íbamos a salir a volar solamente como un día más, y bueno, se pasaron cosas increíbles que, bueno, revolucionó a todo el pueblo y más que nada a los chicos de toda la ciudad. Imagino que sí. Bueno, ¿cómo se armó esta logística? Contanos. Esto viene una idea que se traslada de otros pilotos de las localidades vecinas, y bueno, ellos siempre me comentaban que era muy lindo todo lo que se formaba, todo lo que pasaba durante el vuelo y después del vuelo, y bueno, cuando compré el equipo pensé que era una buena idea hacerlo, y bueno, el año pasado lo había armado todo y no lo pudimos hacer, no pude volar porque yo era nuevo volando con el equipo este, y estaba aventoso el día, y bueno, después se dio que esta Navidad estuvimos mirando, mirando el pronóstico hasta lo último, y esperé hasta lo último para volver a armarlo, y bueno, y se dio y salimos a volar. ¿Saliste a volar con quién? Salimos con Andrés Bulacio, él salió de copiloto conmigo y él iba sacando la foto y los videos, y después Elian Cuadro estuvo con el dron haciendo tomas desde los costados nuestros, y bueno, Gonzalo Bertolini, la gente del Aeroclub me ayudaron con todo lo que fue el armado del trineo y el reno. El armado del trineo, el reno, y qué, contame el tema de la luz, esa que seguía al reno. La luz que seguía al reno era el dron de Elian. El dron de Elian, ¿cierto? Pero la verdad que es impresionante porque, claro, por ahí se detenía, por ahí seguía, y bueno, la gente quedó sorprendida y maravillada con esto, che. No, y fue increíble, la verdad que fue algo que no, que más allá de todo, a mí me llenó de una manera increíble, porque la verdad que es mágico, como me decían los chicos de Sunchable, de Humberto, de Takura, que ellos también vuelan, y lo que se generó en los chicos fue increíble, fue muy increíble. ¿A qué hora subieron y a qué hora bajaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Despegamos alrededor de las 9, 9 y 10, 9 y cuarto, y aterrizamos cerca de las 10 y cuarto, 10 y media, por ahí. Ajá. La verdad que fue muy tranquilo y muy lindo el vuelo, estuvo calmo el aire, bien laminar, así que no hubo turbulencia ni nada raro. Bien. Había un poco de viento que no nos dejaba volver del oeste al este, pero bueno, lo pudimos hacer despacito. Che, ¿y esto genera algún tipo de costo? Y sí, pero bueno, los costos eran a gusto mío, así que no pasa nada. ¿Lo hicieron ustedes? La hora de vuelo, el aceite del motor, la nata, las luces, todo lo que fue la fabricación del trineo, todo lo... Pero bueno, lo fui haciendo yo y a gusto mío, ¿no?